Estoy seguro que hoy como nunca la universidad está en muy buenas manos y que podremos seguir haciendo un gran equipo por pueblo. Gracias, querida rector. Me permito saludar también al señor secretario, maestro Alonso, con mucho aprecio y respeto. Y bueno, hoy celebro que el presidente municipal haya puesto énfasis en esta avenida tan icónica y tan importante. En esta colonia que yo no sé qué nivel de importancia pueda tener, pero sin duda fue parte de la etapa de la modernización de la ciudad de Puebla.